Sí, portavoz. Yo quería insistir en este tema porque ustedes advierten que si al final las comunidades autónomas del PP aceptan el reparto de los inmigrantes, ustedes saldrían de esos gobiernos. Pero yo le pregunto cuál es la efectividad de esa medida, más allá de que ustedes pierdan poder si salen de los gobiernos. Es decir, ¿a partir de ahí ustedes votarían junto con la izquierda para torpedear las iniciativas que plantea el Partido Popular en esos gobiernos o en qué se concretaría esa salida? Gracias. A ver, es que aquí nos estamos mal acostumbrando, o mejor dicho, nos hemos acostumbrado a que los partidos políticos se presenten con un programa electoral, firmen acuerdos de gobierno y luego hagan justamente lo contrario de lo pactado. Y el Partido Popular conoce perfectamente qué es lo que quiere Vox al respecto. Nosotros lo que queremos es proteger nuestras fronteras, hacer valer nuestras leyes, que se cumplan los acuerdos internacionales y salvaguardar la seguridad de los españoles. El Partido Popular, conociendo estas circunstancias, firma unos acuerdos que le permiten llegar al gobierno y que permiten hacer a varios miembros del Partido Popular presidentes de las regiones. Es decir, que esos acuerdos no son una broma, no es un cheque en blanco. Hay que cumplir lo pactado. Y el Partido Popular también se tendrá que acostumbrar a esto. Nosotros no somos un partido más, lo hemos dicho siempre. Y nosotros lo que queremos es que se cumpla lo pactado, porque creemos lo que estamos defendiendo. Y los españoles nos han votado y han votado en muchas regiones al Partido Popular y a Vox para conseguir que formemos gobierno precisamente por lo que llevábamos en nuestro programa electoral. Y lo que no puede hacer el Partido Popular es defraudar a sus electores. Nosotros no vamos a ser partícipes de esa estafa. Llegado a este punto, lo que diga el señor Feijóo es irrelevante, porque un día dice una cosa y otro día dice otra. A nosotros lo que nos importa es lo que vayan a hacer a partir de ahora los presidentes de las regiones. Si los presidentes de las regiones resisten la presión de Sánchez y hacen valer esos acuerdos, tendrán nuestro apoyo y seguiremos gobernando. Que ceden a la presión de Sánchez, deciden a estafar a sus electores y se hacen colaboradores de esa estafa y de la inseguridad que a partir de este momento se siga sembrando por muchos barrios de España, pues nosotros daremos por roto esos gobiernos. Durante su comparecencia en la comisión de presidencia de las Cortes de Castilla y León, el vicepresidente Gallardo acaba de sacar pecho de la coalición PP-VOX diciendo que es un gobierno estable y sólido. Y ayer también lo dijo el vicepresidente valenciano Barrera. Entonces, ¿cómo se explica que teniendo gobiernos que funcionan quieran romper estos ejecutivos regionales? Gracias. Nosotros tenemos muchos motivos para confiar en que los presidentes autonómicos van a hacer lo correcto, porque han firmado esos acuerdos de gobierno, a pesar de las zancadillas que les ha puesto Génova y que puso la Dirección Nacional del Partido Popular desde el momento en el que se dan cuenta que tienen que llegar a acuerdos con Vox. Estos presidentes regionales se entendieron el mandato de los electores el pasado 28 de mayo de 2023 y entendieron que había que formar un gobierno con Vox. Nosotros confiamos en que van a resistir la presión de Sánchez, pero desde luego en quien no confiamos es la Dirección Nacional del Partido Popular, que se ha dedicado a ponerle zancadillas a esos presidentes autonómicos y que parece ser que están abiertos. Por eso nosotros apelamos a esos acuerdos de gobierno y apelamos a esos presidentes regionales para que hagan valer esos acuerdos. Y si consideran que el señor Fijo se está equivocando, pues que resistan esa presión del Partido Popular y del Partido Socialista, porque al final quienes van a pagar las consecuencias van a ser estas regiones. Buenos días, portavoz. Yo, incidiendo en esta idea, quería preguntarle cómo van a materializar esa ruptura de los gobiernos. ¿Saldrían ustedes de los gobiernos autonómicos en los que están? ¿Dejarían de dar apoyo para que esos gobiernos cayesen y no tuviesen apoyo suficiente? Y luego quería pedirle una valoración sobre la decisión del Pleno del Tribunal de Cuentas ayer, que sancionó a Vox con más de 230.000 euros por donaciones irregulares. Gracias. Romper es romper. Y si el Partido Popular cede a la presión de Sánchez en aquellas regiones, pues el Partido Popular tendrá que gobernar con el Partido Socialista, con el que se llevan también, por otro lado. Se acaban de repartir los jueces, se van a repartir la Junta Electoral Central. La Dirección Nacional del Partido Popular parece estar de acuerdo con el Partido Socialista en esa reforma para distribuir a los menores. Con lo cual, si ceden a la presión, nosotros romperemos. Y el Partido Popular tendrá que gobernar en minoría o tendrá que pactar con el Partido Socialista, que, por otro lado, hemos visto que no tienen ningún tipo de problema. Y en cuanto a la segunda cuestión, nosotros estamos convencidos de que hemos hecho lo correcto y recurriremos todas aquellas decisiones que consideremos que no se ajustan a la realidad. Pero, por otro lado, a nosotros lo que nos hace muchísima gracia es este foco que se coloca aquí, mientras que se oculta otras cosas que sí son corrupción. A nosotros lo que nos asombra es que se intente tapar la corrupción del Partido Socialista, que está comprando a los jueces para tapar sus delitos, que se tape la corrupción de la mujer del presidente del Gobierno, que llegó el otro día al juzgado con una seguridad que no se le ha garantizado ni a la realeza en España. Nos preocupa que no se ponga el foco en aquellos fraudes que se ha cometido desde el separatismo en Cataluña para seguir financiando el golpe de Estado y que ha sido amnistiado. Y, sin embargo, se trata de calificar de corrupción la venta de pulseras de Vox en una mesa informativa. Es de chiste. Y no nos queda más que tomárnoslo a chiste. Y, más allá de eso, recurriremos a aquellas resoluciones que nosotros consideremos que no se ajustan a la realidad. Buenos días. El señor Mañueco ha dicho que Castilla y León es una tierra de acogida y que va a seguir siendo o teniendo la misma posición que en los últimos años. Desde Andalucía, la consejera de Inclusión Social dice que asistirán a la reunión de mañana con el compromiso de decir sí si el Gobierno se compromete a una financiación y a un tiempo para buscar recursos que puedan atender a esos menores. No sé qué les parecen estas posiciones que ya avanzan. Mañueco y la consejera de Inclusión Social de Andalucía. ¿Ustedes cómo solucionarían el colapso de los recursos, la situación de colapso que hay en Canarias? Y le quería preguntar también una valoración sobre el hecho de que vayan a compartir grupo en el Parlamento Europeo con el partido belga que apoya a Puigdemont y con partidos también pro-rusos, pro-Putin. Gracias. Bueno, en cuanto a la primera cuestión. A nosotros no nos hay… Y me alegro de que haya mencionado las declaraciones de la consejera de Inclusión Social, creo que es, de la Junta de Andalucía y de Juventud, que nos profirió graves insultos, nos llamó xenófobos y nos dijo una serie de cosas que tampoco voy a reproducir aquí ahora porque, bueno, entre otras cosas pues está en la hemeroteca y ustedes lo pueden ver. Por eso digo que nosotros lo que queremos hacer valer son nuestras leyes, nuestras fronteras y los acuerdos internacionales. Esto no es una cuestión de solidaridad. Esto es cuestión de que España tiene unas fronteras, tiene unas leyes y se tienen que hacer respetar. Y es cuestión de que aquí se está llegando una serie de inmigración ilegal descontrolada que lo que está sembrando es la inseguridad en muchos barrios y que está propiciando la degradación de los servicios públicos. Y eso es lo que estamos viendo. Y lo que hay que hacer es reagrupar a estos menores con sus familias en sus países de origen. Y todas aquellas personas que lleguen de manera ilegal tienen que ser deportadas. No es una cuestión de solidaridad. Y es muy sencillo, es muy fácil que la señora consejera desde su despacho haga ese tipo de discursos buenistas porque ella no paga las consecuencias y porque de Santelmo todo se ve muy bien y muy bonito. Pero luego la consejera se podría ir a los barrios de Almería, que están absolutamente tomados por la inmigración ilegal, donde la gente ya no se reconoce en sus propios barrios y donde las mujeres tienen miedo de salir de noche. Donde, por cierto, han crecido casi un 50% las agresiones sexuales a manos de personas nacidas en África. Y eso no lo dice Vox. Esos son datos del INE y del Ministerio de Igualdad. Y nosotros lo que criticamos es eso, no es una cuestión de solidaridad. Canarias no es el destino final de estas personas, es el paso. Y estas personas llegan aquí con la ayuda de esas mafias que se dedican al tráfico de personas para llegar a Europa. En el momento en el que se corta el paso en Canarias dejará de llegar inmigración ilegal porque no es su destino final. Pero ¿qué hace el Gobierno? Los llama aquí con todas esas políticas de puertas abiertas y de ayudas sociales que lo que generan es un efecto llamada y que cuando llegan aquí los tienen hacinados, prometiéndoles un futuro que no podemos ni prometerles a los nuestros. Y eso lo llaman solidaridad. Eso es una profunda hipocresía. Pero como las consecuencias no las pagan ellos, las pagan los demás, pues nos da igual. Y eso es lo que nosotros pedimos. Y en cuanto al Parlamento Europeo, nosotros hemos formado grupo también bajo la premisa de que en el futuro, pues y la esperanza de que en el futuro podremos formar un gran grupo de partidos patriotas. Nosotros mantenemos alianzas con otros partidos que no están necesariamente en nuestro grupo, igual que hacíamos exactamente antes cuando estábamos en el ECR. Es lógico, formar grupos compartidos con los que a lo mejor no se comparten grandes puntos programáticos, pero coincidimos y tenemos un denominador común en aquel diagnóstico que hacemos de los problemas que actualmente están azuzando Occidente y también en las soluciones que hay que dar. Y bajo esa premisa y bajo la premisa de en el futuro conformar un gran grupo, es con lo que estamos trabajando. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Hola, buenas. Yo le quería preguntar sobre otro asunto y en concreto quería pedirle una valoración de la renovación de la Junta Electoral Central y saber si desde su formación se plantearían en algún caso recurrir a los tribunales en el caso de que finalmente quedas excluidos, teniendo en cuenta que son la tercera fuerza política en el Congreso. Gracias. Muchas gracias. Nosotros es que no participamos del mercadeo de las instituciones que está llevando a cabo el Partido Popular y el Partido Socialista, que han dejado a Vox fuera. Pues igual que han hecho con todo, igual que hicieron con la propia mesa de este Congreso de los Diputados. Es decir, aquí a lo que estamos asistiendo es a gran desacuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista, donde ninguno de los dos quiere perder su cuota de poder y luego vienen aquí a fingir que se pelean, cuando la realidad es esta, que se ponen de acuerdo en todo. Por eso lo que decimos es que si el Partido Popular está de acuerdo con el Partido Socialista, en grandes cuestiones, o el tema del reparto de los jueces, ni más ni menos, el tema del reparto de los menores, en la política exterior, pues que lo digan y nosotros nos saldremos de los gobiernos y que pacten ellos. Si se llevan muy bien y lo están demostrando, llegan a acuerdos muy fácilmente. Para la Junta Electoral Central, para los jueces, para la mesa del Congreso, para cambiar la Constitución, para repartirse las comisiones, absolutamente para todos. Y eso es lo que nosotros denunciamos. La gran estafa del Partido Socialista ya nos la esperábamos. Del Partido Popular guardábamos un ápice de esperanza en que no lo hiciesen, pero también están estafando a su elector. Y eso es lo que nosotros denunciamos. Un portavoz muy rápido. Quería pedirle valoración por dos asuntos. Primero, el archivo de la causa que afecta al tsunami. Y luego, noticia que hemos conocido hace un rato sobre Begoña Gómez, el juez peinado amenaza con detenerla en caso de que no acude el próximo lunes a la declaración de Barrabés. El juez peinado ha amenazado en un auto que ha sacado hace unos minutos con detener a Begoña Gómez en caso de que no acude el próximo lunes a presenciar la declaración del empresario Barragues. No sé si le parece demasiado, visto que la mujer del presidente no ha mostrado al menos ningún impedimento a la hora de colaborar con la causa. ¿Qué le parece? Bueno, a mí no me parece que ninguna notificación sobre cualquier acto procesal o de garantía sea una amenaza. Es decir, si el juez considera que la mujer del presidente debe estar presente en el juzgado, pues tendrá que estarlo. Y es una notificación que, en su caso, pues corresponderá y atenderá a razones de interés procesal y para el buen procedimiento de la causa. Sin más, en cuanto a lo de tsunami democrático, nosotros sentamos en el banquillo y quiero recordarlo, Vox fue quien sentó en el banquillo a los golpistas y nosotros no vamos a cejar en el empeño de que paguen por lo que hicieron, al margen de cualquier tipo de resolución que, evidentemente, si nosotros encontramos discrepancias o motivos para recurrir o motivos para interponer alguna nueva denuncia o querella, pues así lo haremos. Nosotros no vamos a cejar en el empeño porque consideramos que es lo que se tiene que hacer. No lo vamos a hacer con insultos. Lo haremos con recursos o con querellas. Y en el caso de Begoña Gómez, pues nosotros denunciamos eso. Nosotros lo que denunciamos es que aquí se esté tratando de tapar lo que es un escándalo de corrupción mayúsculo. No podemos olvidar que la mujer del presidente se aprovechó de su situación para adjudicar contratos financiados con dinero público a empresarios de su círculo, que le dieron una cátedra sin tener los requisitos para ello. Se ha estado aprovechando de toda esa situación desde que su marido es presidente del Gobierno. Estamos ante un caso flagrante de corrupción. Nosotros por eso nos personamos como acusación popular y denunciamos también ese trato que se le está dispensando a la mujer del presidente del Gobierno, que ya digo que ni a la realeza se le ha garantizado. Y toda esa corrupción del Partido Socialista, diciéndole a los jueces que anulen sus propias sentencias de los miembros del PSOE de Andalucía con las causas de corrupción y todas estas artimañas del Partido Socialista para tapar cosas que son muy graves. Y nosotros lo vamos a seguir denunciando y trabajando en ello porque nos hemos erigido, no nos hubiera gustado, pero claro, nos hemos erigido pues en defensores de todas estas causas porque así lo hemos demostrado.